Esa belleza nació en Argentina, pero se merece el Miss América Latina Cuando camina con la arena combina, que ni hace bronce, hay solo la lástima Pongo a la Argentina a moverla a los brazos y joga bonito, ella está tremenda a los mitos Pongo a la Argentina a moverla a los redes, a los boricuas, a los Venezuela está rica Pongo a la Argentina a moverla a los brazos y joga bonito, ella está tremenda a los mitos Pongo a la Argentina a moverla a los redes, a los boricuas, a los Venezuela está rica No, para, vamos a hacerlo a los malditos, ella es insana, quiere irse de vacaciones para Punta Cana Tiene un burrito herándote como colombiana, siempre está fumando mota de la máscara A los Rosalía, ella el chique lo mastica, iba a estar buena de grande, lo sabe de chica Se viste como salida de una revista, dice la que puede, puede y la que no critica Dice que ella por un hombre no se mortifica, yo por ella peregrino hasta Costa Rica A todos vuelve loco, su pollera amarilla, ella es dinamica Amores de verano van y vienen, yo lo sé, pero no me olvides, debo ni después de beber Eh, 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 sigamos hasta las diez, eh, 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 todavía tengo sed, eh, eh, eh Para que me dan de beber, eh, 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 eh Pongo a la Argentina a moverla a los brazos y joga bonito, esa está tremenda a los mitos Pongo a la Argentina a moverla a los redes a los boricuas, a los Venezuela está rica Pongo a la Argentina a moverla a los brazos y joga bonito, esa está tremenda a los mitos Pongo a la Argentina a moverla a los redes a los boricuas, a los Venezuela está rica Está rica, está rica, a los Venezuela está rica Está rica, está rica, a los Brasil y joga bonito Está rica, está rica, a los Venezuela está rica Está rica, está rica, a los Brasil y joga bonito